Hace un par de semanas se dio a conocer la brutal muerte de Luis Reyes, alias el Z12, dentro del penal de Nuevo Laredo, Tamaulipas después de recibir 60 puñaladas. Por si esa no era suficiente brutalidad, se dio a conocer que se robaron su cuerpo en la funeraria en la que sería velado para después desmembrarlo y tirar sus partes afuera de tres penales de Nuevo León. La manta contenía el siguiente texto, así terminó este traidor del Z12 fundador de los Zetas y de la vieja escuela. Para todos los malagradecidos que mordieron la mano ahí les dejo un regalo para que lo disfruten y vean que esto no es un juego. De acuerdo con Letra Roja, la cabeza del Z12 fue ridiculizada por los grupos rivales, pues estaba maquillado como si se tratara de a una princesa, además de que esta narcomanta estaba firmada por la Operativa GAFE, de las Fuerzas Especiales del Cártel del Noreste, CDN. La tarde señaló que el motivo del asesinato del Z13 es provocada por la cruel y sangrienta lucha por el territorio del narcotráfico en el norte del país entre el CDN y los Zetas vieja escuela. Medios locales señalaron que la batalla ha subido de tono y los sicarios de ambos grupos se mueven con total libertad en todo Nuevo León y Tamaulipas. Aquí te dejamos la foto sin censura, te recomendamos discreción, pues es una imagen fuerte. Con información de Letra Roja, la tarde y el mañana de Reynosa fotos del mañana de Reynosa anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.